Con la finalidad de brindar apoyo al recién formado Club de Damas por Amor a Nuevo Chimbote, iniciará con una serie de actividades económicas con el propósito de recaudar fondos para poder brindar ayuda a familias de bajos recursos. Esa nueva asociación está encabezada por la esposa del alcalde de Nuevo Chimbote, Reina Jara Pedreros, quien señaló que el lanzamiento de esta asociación se dio hace unas semanas tras la necesidad que tienen muchas familias en el distrito sureño. La también regidora sureña indicó que ya han venido brindando ayuda solidaria a varias familias, quienes llegan a la municipalidad sureña a solicitar en su mayoría apoyo por temas de salud que no pueden tratar por ser de bajos recursos económicos. Anteriormente hemos apoyado también a un señor que tuvo el problema que todos saben del bebé que falleció de tres meses en la caleta, y sí, queremos que la gente tenga la confianza de que todas las actividades que nosotros hagamos y que el aporte que ellos hagan va a ir realmente a las personas que lo necesitan y que no tienen solvencia económica para poder solucionar sus problemas. ¿Cómo se financia? ¿Con recursos propios? ¿Con financiación de amigos, conocidos, empresarios? Sí, nosotros nos estamos financiando con recursos propios. Hemos hecho nuestra primera actividad, una cena de gala que la verdad ha salido muy bien, muchísima gente nos ha apoyado y también tenemos convenios con la clínica Juan Pablo, como lo mencioné anteriormente, para el tema de salud. Aseguró que no será un comité financiado por el municipio de Nuevo Chimbote, sino muy al margen vendrán realizando una serie de actividades de recolección con el propósito de obtener fondos económicos para el apoyo que realizarán en adelante. Asimismo, precisó que se han programado actividades como campeonatos deportivos entre las empresas privadas quienes quieran aportar en ese comité donde vienen apoyando más de 25 integrantes. De la misma forma señaló que aquellas ciudadanas que deseen integrar el Club de Damas por Amor Nuevo Chimbote pueden acercarse a su persona para solicitar su inscripción. Se ha hecho un estimado más o menos de actividades que vamos a hacer, diferentes, diversas actividades, porque no queremos que la gente se aburra, porque a veces cuando uno les pide, uno colabora así, pero queremos hacer actividades a diferentes públicos, ¿no? Estamos pensando hacer un campeonato deportivo también interinstituciones o interempresas, también rifas, bingos, pero no sobrecargar tanto a un solo público. ¿Están abiertas las puertas para que otras mujeres voluntarias también se integren al club? Sí, claro que sí. Nosotros el día de hoy somos 21 personas que conformamos el Club de Damas. Nos están llamando amigas, también amistades que se quieren sumar. Incluso el día de hoy tengo un grupo de chicas que hacen deporte, volei, que han visto lo que ha sido la fiesta y que confían en nosotras y que nos dicen que ellas también, inclusive ellas tienen también una cuenta donde ellas depositan y hacen también apoyo social y quieren sumarse a nosotros. Gracias. 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 Gracias.